Y nos vamos bailando hasta San Miguel el Progreso, la Quiaco, Oaxaca Allá para mi compa Chuy y puro corazón de Arcángel Y báilale bonito paisano Saludamos al amigo Rodrigo Díaz De San Pedro Cuclapa Que radica en el estado de Washington Y así suenan los frecotes de la tuba ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos navegando por toda la montaña guerrerense ¡Ahí te vamos paisano! ¡Ahí te vamos! ¡Ahí te vamos! Saludamos a la gente de San Isidro, Jujila, Guadalupe Y arriba Santa María Tonaya Y báilale compa Alejandrino Ortiz Hasta San Agustín el Viejo